Soy Fátima Abramo y a continuación vamos a tocar el tema Trazos del Sur, que es de mi autoría. Espero que les guste. Trazos del Sur 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 ¡Gracias por ver! 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 Y... ¡Gracias por ver! 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 de alguna manera. Muchísimo tiempo veníamos pensando de esa forma, en que no tenemos el nivel adecuado o qué van a pensar los demás y siempre estábamos muy pendientes de las críticas y más todavía siendo mujeres de las críticas que venían de parte de los varones. Entonces yo creo que también pasaba por ese lado de esa baja autoestima que el paraguayo de por sí tiene, no solamente las mujeres, también tienen los hombres. Pero con nosotras ocurre el doble. ¿Por qué? Porque pensamos otra vez, ¿qué van a decir los señores sobre lo que estamos componiendo? Se van a reír de nosotras y qué sé yo. Entonces creo que mucho tiempo también fue por una cuestión de baja autoestima que yo creo que quizás las mujeres no podíamos, digamos, que progresar en este ámbito. Y ahora yo creo que no pasa por una cuestión de nivel. Solamente fue una baja autoestima que quizás fue innecesaria porque el nivel hay. Tanto acá como afuera se estaba empezando a valorar esto, ¿verdad? Entonces creo que, como dice Paula, es un trabajo lento y que con el tiempo únicamente se va a reconocer. ¿Por qué? Por una cultura machista y quizás de baja autoestima también. Soy Paula Rodríguez. A continuación, Reminiscencia. Contemplo la oscuridad sin excluir ninguna parte de ella. Quedan que tengahailas menos del ch Garrett. Un poco la oscuridad sin excluir ninguna parte de ella. Sonia bunta española para vivir un ratón y que era libre de sufridad Se van a ver el video, me hizo mayor tean. Sí, te han ganan. ¿ еще más ganan desde las fuades que爲as? Salud. Gracias por ver el video 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 sería más o menos algo que yo podría hacer relacionado a ese lenguaje. Obviamente, como digo, es algo que está totalmente lejano aún, pero creo que es un primer viaje, así como le denomine al tema, ¿verdad? Y también es algo que yo tenía ya escrito hace un tiempo, una primera parte. Luego, como yo había comentado esto en algún momento, Paula recordó eso y me dijo que estaría bueno presentarlo, pero es como que me costó porque también antes de la suya estuve también enferma y fue todo un tema, pero también gracias a la ayuda de Juanjo, ¿verdad? Que me reimpulsó así, sí, ya es hora, tenemos que hacerlo y ahí está, ¿verdad? Primer viaje. Y es un tema así súper lindo y que creo que plasma justamente esa sensación de la música universal para quienes le conocen al método, toda esa sensación de locura y de varias texturas. Bueno, para quienes no sepan, nomás decimos que Juanjo Corbalán, que es un artista paraguayo también acá, que está entre la escena del jazz, de la música paraguaya, haciendo un montón de cosas y, bueno, caminando con Lara, acompañados por la música. Bueno, la próxima obra. Bueno, la mía se llama Reminiscencia y muy simpático porque lo terminé hace una semana y fue literal, tenía el que hoy sí tengo todo en la cabeza, ¿verdad? Y que no plasmas nada, entonces le pido ayuda a Madalí, le digo, porque no tenía, en la computadora no estaba funcionando el programa Sibelius ni finales que son para escribir obras y qué sé yo, entonces la pucha que voy a hacer, porque yo también me sentía así, ya que estamos vamos a meter otro, no quería meter un cover, ¿verdad? Entonces, pucha, voy a hacer algo, ¿verdad? Entonces tenía yo rondando en la cabeza unas ideas que es de un último audio, uno de los últimos audios que me había enviado mi mamá por WhatsApp, que ella tarareó nomás una melodía, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, quiero usar eso, porque me pareció así tan usable, me pareció que re podría servir como un punto de partida y dije, bueno, además así, pucha, puedo dedicarle también esto a mi mamá. Entonces le dije a Madalí, Madalí, vos tenés el programa, Sibelius, no sé qué, me puedo ir a tu casa tal día a las 7 de la mañana por ahí, no sé, y yo íbamos a ir haciendo, ¿verdad? Y Madalí esperaba así pasarme la computadora y hacer, que yo haga, ¿verdad? No, yo, entonces llegué y al final es lo que mejor manejo, ¿no, Sibelius? Y bueno, entonces... ¡Ah, no! Entonces Madalí ahí se puso, bueno, con el amelo y yo, tocando y escribiendo juntas. Entonces era de verdad así, piano, y fue así un trabajo en conjunto, donde yo le iba diciendo cosas y donde ella también tiene mucha más experiencia con el tema de poner voces a los vientos y eso, entonces yo le decía una idea, ella me decía, creo que mejor si distribuimos así las voces, entonces fuimos armando, así en tiempo récord, y hasta un día antes más o menos le iba haciendo modificaciones. Entonces así surgió el tema, ¿verdad? Y me pareció también acertado que sea así muy rápido y muy así, y medio desordenado y todo, porque fue justamente todo lo que yo viví en ese proceso desde que mi mamá entró a una cirugía, que después ya no salió de eso, y que después, bueno, con el tema del COVID ni siquiera uno puede hacer un velatorio de un día o de mediodía como antes, donde fue así, donde yo estaba firmando papeles en la morgue, pero mi mamá ya se tenía que ir así, era una locura, entonces ese fue un poco el inicio, ¿verdad? O como para hacer esta obra, y creo que dentro de todo lo que hicimos, yo siento que refleja súper bien. Hay cosas así muy desordenadas, yo diría que comienza y todo medio feliz, ¿verdad? Y después se hace un poco triste, después se va algo totalmente foráneo a lo que es, a mi realidad, ¿verdad? Entonces eso intenté plasmar, ¿verdad? Y así nació Reminiscencia también, de lo que nos quedan, los recuerdos que nos quedan de cosas buenas y cosas malas. Claro, algo que porque si o si pasamos todos por esto, yo sé, Mar, vos también pasaste por eso, yo no sé si tu obra tiene algo que ver también con la partida de tu mamá, o por ahí también viene... No, porque es un tema que compuse hace bastantes años ya, acá András en mi clase de armonía, tomé una clase de armonía, creo que fue la primera vez que empecé a estudiar armonía... Yo era tu compañera. Popular, sí. Porque en el Conservatorio Nacional de Música estudiamos armonía, pero hemos enfocado a la música clásica, y acá fue la primera vez que estudié armonía popular, y era una tarea que tenía que hacer, y nada, no tengo mucho que explicar sobre eso, porque creo que todos ya me conocen de que mi armonía va por la nostalgia y la melancolía, se llama Morning Rain, para escuchar en una mañana lluviosa, y ahora como que le agrego unos arreglos de viento para Big Bang, que estoy aprendiendo arreglos con Maga, y enseñar arreglos. Nada, que nada, estoy tomando clases con ella, y me pareció interesante usar este tema para usar esos nuevos conocimientos que tengo ahora, de arreglo, y más que nada. Y me re gustan todas las listas de las composiciones de la chica, porque es muy diverso y muy variado, o sea, como que se nota la influencia de todas. Y nada, decidí meter acá también en la lista un tema más pop swing, Para romper un poco, es el más jazz en realidad. Canción swing, jazz estándar, el mío es. Claro, que eso es lo que nos gusta también del jazz, el jazz te da esas licencias, ¿verdad? De las influencias, de que eso es lo lindo, y el mensaje que da también del patrimonio universal, ¿verdad? Entonces podemos pegarnos ese lujo, ¿verdad? De tomar nuestras influencias y plasmarla como se nos parezca, ¿verdad? Y usar improvisación, hacerlo sencillo, hacerlo fusión, hacerlo súper virtuoso, hacerlo tranqui, y es lo hermoso también del jazz. Encajó ahí este tema, porque los otros temas eran súper, súper adensos. Porque ese tema compuso en serio en el 2013, ¿hace cuánto? Siete años. Creo que hoy día no me sentaría a componer un tema así, pero es súper lindo que quedó ahí en mi cuerno. De repente era grabado. Refleca una época de todo, así, Sí, tipo, hicieron en el 2013 acá, András, en ahí, tiene ese tema. ¡Wow! Y nada, o sea, creo que hoy día no me sentaría a componer algo así, pero me re encanta ese tema, o sea, es re chulina, a todas las chicas les gusta. Sí, somos fans. Yo soy Magali Benítez, y ahora vamos a tocar un tema mío, que se llama Antes de la Luz. Antes de la Luz. Gracias por ver el video. 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 La quinta obra, ¿verdad? ¿Qué es la página? 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 La página? ¿Qué es la página? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la página? 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 Y bueno, no es muy difícil tampoco para mí crear así muchas cosas, porque las obras realmente aportan mucho, demasiado, hay muchísimos recursos de los que uno se puede agarrar, es sumamente creativo, entonces me siento privilegiada por tener la oportunidad de haber aportado mi parte para cada una de las composiciones de mis compañeras. ¡Gracias! 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 también trabajamos con otros proyectos y dije, bueno, me encantaría también poder tocar, por ejemplo, este tema en otro formato, pero ¿cómo voy a hacer? porque en realidad yo ya hice pensando en todas entonces es así como Fátima hizo, por ejemplo, pensando en trombones y ella tuvo que pasar yo tuve que cambiar claro y dije, ¿y ahora cómo va para que suene en trío? en... bueno, replantear un desafío bueno, más allá de lo que ya mencionaron que fueron ganando y van a seguir ganando cosas como músicas como compositoras pero en este periodo en el que también como recordamos que hace un año les había entrevistado y ahora estamos acá de nuevo ya ustedes con sus obras pero también, o sea, siempre juntas, que es lo que mencionan ¿qué sienten ustedes también que aprendieron, que ganaron en todo este tiempo y siempre con este sentido también de comunidad en el que trabajan? por un lado yo siento que bueno, la diferencia que veo de Van de Las Chicas a su jazz del año pasado al de esta a su jazz digamos ya hay así una personalidad más formada del grupo es decir, tipo estas son nuestras obras y también creo yo que con el tiempo aprendimos a hacer oídos sordos a los comentarios negativos o que quieran desmeritar tu trabajo por ahí mirando más enfocándose en la calidad musical pero en realidad eso no... o sea, eso es una cosa nomás en realidad creo que este grupo tiene muchas aristas para valorar entonces creo que este año ya presentamos composiciones propias es como que ya, no sé sacamos lo nuestro y después no nos vas a decir cómo tocar lo nuestro por eso no nos importa lo que digan porque la zona es nuestro esa es la regla esa es la regla para mí siempre es la regla una regla que diga ¿quién te va a decir cómo tocar tu composición? ah no salí acá salí acá una cosa que yo sentí así tipo este año a mí en particular es que yo sentí una conexión más natural ya entre todas porque esa conexión natural yo creo que únicamente con el pasar del tiempo se logra no es que de la noche a la mañana y ahora parece que todo ya es más fácil o sea conectarnos entre todas ya se da así como tipo en modo piloto automático inclusive a veces ya se da ¿entendés? y a veces ni cuentas nos damos y eso yo creo que es justamente por lo que dijo Mar ¿verdad? por la cuestión del amor del cariño y ese querer estar querer compartir con ellas ¿verdad? entonces bueno yo creo que esa conexión natural ya se da justamente por eso a mí particularmente por ejemplo yo tengo muchísimos problemas para improvisar por ejemplo porque siempre me enfoqué totalmente en lo clásico ¿verdad? y ahora yo estoy tratando de aprender y ahora creo que ya va saliendo no digo que bien ¿verdad? pero un poquito mejor ¿verdad? cada vez y ahora me siento más cómoda haciendo esas cosas ¿verdad? cosa que antes la incomodidad así se sentía luego así en el ambiente la tensión ahora por ejemplo ya si bien me cuesta todavía ya me siento más tranquila ya me siento más cómoda más confortable por decir con ellas y yo creo que con todas se da ya lo mismo ya hay una gana de querer estar juntas claro porque lo hacen desde un lugar en que piensan que quieren que la otra crezca sin juzgar que es lo que yo creo que no lleva a ningún lado la realidad es que es que no ensayamos todos los días que cuesta mucho reunirnos que cuesta mucho fijar un ensayo porque porque cada una tiene mil actividades pero hay algo en común que es que todas estamos conectadas para este proyecto o sea todas queremos realmente nadie acá fue obligada ni nada por el estilo ¿verdad? entonces entonces desde eso desde esa perspectiva entonces se hace un ensayo y salen las cosas salen las cosas más rápido de lo que de lo que esperábamos ¿verdad? siempre ¿cuál es el futuro no sé si futuro cercano de la banda de las chicas que son los planes que tienen para 2021 si es que se puede planear ¿verdad? yo ya dije a todos los que hay que renovar este disco el disco disco EP yo de que no he tomado EP videoclip o sea estamos en eso o sea después seguir componiendo seguir componiendo seguir viendo que que podemos hacer también o sea la desventaja de esta banda es que somos muchas ¿verdad? que eso siempre es así también la ventaja es la ventaja por bueno te atropellamos ¿verdad? pero la desventaja siempre es esa en cuanto que se yo a conseguir fondos para ciertas cosas para viajes para expandir para expandir o para que acá te contraten siempre no puedes venir vos nomás con tu guitarra o no puedes venir en el trío sabemos ¿verdad? y eso no es la banda de las chicas claro y eso no es eso es algo que aprendimos también porque en un principio la idea era bueno que se yo vamos a que se yo a ser tipo bien camaleónica de verdad y bueno adaptarnos a lo que nos pidan pero queremos no queremos tampoco romper eso queremos ir todas o nadie o sea queremos crear una identidad como banda la chica que es todo esto lo que es y eso es algo que aprendimos también inconscientemente y que todas sin hablar inclusive ya sabemos y todas queremos ir todas y aparte todas cumplimos una función y un rol súper importante cada una así tiene su función específica entonces no hay como ya ahora ahora mismo es un banda una y no no otro día hacemos una función musical claro la función moral claro el espíritu de Lucero acá eso de paso le mandamos un saludo a Lucero y a Norma que se fueron teniendo que salir claro y eso eso es algo por ejemplo que aprendimos ahora el tema que es demasiado importante el trabajo en comunidad ¿verdad? entre todas y esto no iba a salir si es que una de las chicas no ponía de su parte o sea que es un laburo que cada una asumió el compromiso más allá de que sea yo quien la haya convocado que pongo orden o lo que sea ¿verdad? es cada una de las chicas y pone de su parte y lo bueno a ese trabajo en conjunto y en comunidad y colectivo que logramos es que también ya nos conocemos en el tema del laburo yo ya sé como Mar va a reaccionar yo ya sé como Lara o como Julieta cada una tiene sus luces y sus yo también sé como sus oscuridades ¿verdad? entonces es simpático porque a veces ya nos jodemos ya nos hacemos bullying ¿verdad? entonces ya podemos ya nos permitimos y eso también yo creo que logra que nos relajemos también o sea no tomarlo también todo personal y que que son años muchas nos conocemos y pasamos muchísimas cosas ya ya creo que compartimos demasiadas cosas de diferentes lugares también creo que ya sabemos lo que no queremos y dónde no queremos estar y con quién no queremos estar entonces eso está más que claro entonces eso es súper bueno tipo que vos sepas dónde no querés estar con quién no querés estar capaz no sabes dónde querés y qué querés hacer pero ya sabes lo que no querés ya es un gran paso eso es un gran paso por lo menos eso ahora bueno chicas otra vez muchísimas gracias a ustedes por la música que hacen también por aceptar esta invitación de Drásena y en esta cámara le agradecemos a la gente que una vez más se prendió para ver este concierto escuchar esta entrevista y conocer los puntos de vista también de estas mujeres que están haciendo su música y muchísimas gracias a la gente otra vez gracias a ustedes y bueno este ciclo termina con esta entrevista así que yo creo que se me hace un aplauso para ustedes también un aplauso para Drásena y a toda la gente que está detrás o sea Seba Ramírez y Gaby Gómez son solo dos personas detrás de un equipo muy grande que luchó por sostener este espacio que bueno lastimosamente tiene que cerrar sus puertas en este lugar físico donde estamos ahora pero yo sé que siempre después de una crisis vienen las oportunidades y va a mutarse de una forma mejor así que gracias por seguir a Drásena y gracias por escuchar música paraguaya gracias a Mavi gracias a Mavi gracias a Mavi por dar espacio a ti gracias my skin is black my arms are low my hair is holy my back is strong strong enough to take the pain completed again and again what do they call me my name is my name is I'm Sp outra my name is my name is I my name is música hi Before I sent my mother late one night So why do they call me? My name is Sabonia My name is Sabonia My skin is tan My hair is fine My lips can bite you My whole life, oh why? Who's still giving am I? Anyone who has money to buy So why do they call me? My name is Sabonia Sweetie 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!